Desde el sistema de bombeo de la avenida Universidad en el sector Euratencio de la parroquia Santa Bárbara, inició la limpieza de al menos 10 kilómetros de canal. A propósito de la ejecución de estas labores, que evitan futuras inundaciones, los habitantes del referido sector expresaron su satisfacción por la obra. Esta vía estaba demasiado sucia, muy agradecida a la alcaldesa y a la alcaldesa principalmente porque se ha preocupado que haya mandado a limpiar eso y a la ingeniería municipal, que estuvo muy pendiente de esto. Yo le agradezco mucho porque yo tengo aquí nietos pequeños que se han visto afectados por el sucio que había ahí en el caño, pero ya gracias a Dios está todo limpio. De igual manera, hace un llamado a los habitantes de la comunidad a no arrojar desechos sólidos al canal. Yo les hago un llamado, porque la verdad es que esto nos afecta a todos, porque aquí cuando hubo las inundaciones nos afectó a todos, no solamente un sector, sino a todos los habitantes de aquí del barrio. Y yo les hago un llamado para que mantengan eso limpio, para que no tiren un sucio al caño, porque entre todos mantenemos eso limpio, nos favorecemos mucho. Para el Sistema Colonés y Medios Públicos, Yoandri Dávila.